Estamos de regreso, entramos directo a francamente con Kenia Velázquez, que continúa explorando el tema de lo que ocurrió ahí en la Universidad de Guanajuato en un episodio de censura que nos parece delicado, donde ya hay algunas explicaciones de las autoridades, pero que también nos falta por explorar qué está pasando. ¿Qué pasó en realidad? Bueno, pues buenas tardes. Nos acompaña Javier de la Torre, que estuvo presente en la lectura de Arturo Barba. Yo creo que es importante, bueno, hemos escuchado las distintas partes de este evento. Entonces, bueno, es importante escuchar a alguien del público que continuamente o asiduamente iba a estos programas de Leo Luego Existo. Sí. Bienvenido, Javier. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes por invitarme. Pues sí, yo tengo como un año, un año y medio, que cuando puedo voy a las lecturas. Estuve yendo a… fui a la de Berguenboite con este Capetillo, a la de Fernando Becerril con la de Gonzalo Celorio. Acércate un poco para escucharlo bien, Javier. También, hace como tres meses, una muy buena que trajo Cecilia Tussent con textos de Efraín Huerta. O sea, se generó un público y un ambiente en torno a estas lecturas. No, totalmente, y yo ya era fan. Sí, y bueno, pues me entero que ya no va a haberlo. A ver, pero vamos un poco para atrás. Sí. No se habían presentado incidentes de ningún tipo. ¿El rector asiste normalmente a las lecturas? ¿El rector de Campos? Yo lo he visto en algunas, sí, así es. ¿Y no le había parecido hasta ahora nada mal hasta que ocurre esto? Que yo sepa, no. Por ahí hay rumores de que anteriormente ya había hecho algunos comentarios, pero yo… Públicamente no. Públicamente no se había pronunciado de la manera como lo hizo. Yo les puedo platicar lo que yo vi. Claro, de eso se trata. En la última lectura, que fue también en un lugar donde yo no había estado, en la Escuela de Enfermería del Copal, en el patio, vino un actor que se llama Arturo Barba a leer crónicas de un autor que yo no conocía, por cierto, que se llama Víctor Manuel González Fuentes. Sí, es historiador. Se llamó La Policía y otra que trata, no recuerdo el título, que habla de una familia también de gente fregadona que se va a Acapulco. Realmente son anécdotas. A ti como escucha y asistente ha sido estos eventos, ¿qué te pareció la lectura? No, pues este cuate es muy bueno porque la intencionalidad del escritor, Barba como lector de la obra, bastante bien porque no era una cosa fácil. Los albures hay que entenderlos para transmitirlos y me gustó, me gustó bastante. ¿Había niños en la zona? No, es una universidad. Sí, sí es para público abierto, yo soy público abierto, yo no. ¿Pero suele ir adultos? Es una hora en que los niños están en clases, son las 12 del día, entre semana. Había muchachos de la universidad, maestros de la universidad y habíamos una que otra personas que ya nos habíamos acostumbrado a ir a la lectura. Cuando ocurre que alguien se ofende o que una lectura afecta, como que el ambiente se tensa, se pone denso, ¿tú sientes que en este caso pasó algo así? ¿O que todo el mundo estaba tan quitado de la pena? No, bueno, cuando termina la lectura lo que sucede es que el rector se acerca al micrófono, cuando normalmente en ese momento él a todos los demás actores que han venido les entrega el reconocimiento, en ese momento se disculpa con el público por las groserías y por las palabras altisonantes, diciendo que la universidad no promovía ese tipo de lenguaje y que, ¿cómo se llama? Pues que era algo vergonzoso prácticamente lo que había leído Arturo Barba. ¿A ti te sorprendió este mensaje? A todo el mundo, yo creo, pero yo en lo personal palpé como un clima de mucha tensión. Ahí sí, ahí se generó la tensión. Sí, yo palpé mucho miedo de la gente hacia ese hombre, pero yo no pertenezco a la comunidad universitaria, entonces yo me levanté y le dije a este, porque yo vi que el actor no sabía, como no es de aquí, ha de haber dicho, no sé si el rector y todos los mensos, no son iguales de mensos, o simplemente, no sé, estaba desencajado, estaba confundido. Y yo, pues quise intervenir porque me sentí indignado, primero porque yo pienso que el lenguaje, si no tuviera albur, si no tuviera mentadas de más, si no tuviera cabrones y chingados, no tendría ninguna validez, porque hay que enfatizar las cosas de alguna manera. Cuando uno habla, si los mexicanos somos capaces de hablar de la forma en que hablamos y nos reímos de nosotros, es gracias a esa forma de expresarnos. Es parte de nuestro ser. Sí, aunque Nicolás Alvarado diga que el albur es, no sé, producto de la homosexualidad reprimida y de la mala educación, probablemente tenga razón, pero es también una materia de estudio para los filólogos, porque enriquece muchísimo, muchísimo el libro. Y un filón para la literatura. Así es. Bueno, ¿qué pasó después? Pues yo le dije que yo no estaba de acuerdo al rector y que yo apoyaba el trabajo de este muchacho porque estaba bien hecho y que me había gustado bastante la lectura. Y, este, en ese momento la gente se soltó aplaudiéndome y el rector como que se sacó mucho de onda, se molestó. Y, entonces, fue como cuando este Arturo Barba siente apoyo y empieza a decir él también que él no es portavoz de nadie, que él simplemente se limita a leer las lecturas de la forma más, de la forma más eficiente que puede hacer su trabajo bien. Y se notaba que estaba muy indignado, con un hombre muy educado, no dijo nada más, se defendió y luego ya, este, pues yo agarré y me fui porque estaba yo muy molesto y, bueno, hasta ahí fue lo que yo presencié. Esto ocurrió, ¿qué día de septiembre fue? Como el 24, 25, ¿no? Por ahí fue, es que es el último martes o el último miércoles de cada mes, eso no eran, las lecturas, a veces las cambiaban de hora o de lugar, pero siempre… O sea, estaríamos porque la próxima semana o las dos semanas… Sí, eso sí se va a realizar, esa sí ya mandaron boletín de que se va a realizar, la que se supone que está en… Veremos. Es la de revueltas en noviembre. Sí. Bueno, nos interesaba mucho esta descripción de alguien, pues, que no tiene como que ver en el entierro, en la polémica, sino que asiste y disfruta. Solo me gusta eso, solo me gusta la lectura. Y sí me entero de que probablemente la de José Revueltas no se dé y, sobre todo, es una pena porque, pues, viene el centenario de su nacimiento en noviembre. ¿Cuánta gente asistía ya a estas lecturas? Bueno, pues, en ese momento, ya, yo vi en esta última, pues, yo creo que éramos como unas 200 personas en el patio de la escuela de enfermería. Pero para un evento de este tipo… Sí, sí ha ido creciendo bastante. A esa hora del día, me parece muy buena entrada, ¿no? Sí, porque muchos… Además, dices que los mueven de sedes, que a veces son en un lugar… Sí, a veces es en la hacienda del Copal, a veces en la escuela de enfermería, esta última vez fue ahí, y me tocó una vez también en la Casa de la Cultura, en Irapuato. Entonces, pues, yo la seguía donde podía porque, este, siempre buscando que no cambiaran el horario y el día, porque a veces era el último martes o a veces era el último miércoles. Esta última fue el último miércoles del mes. Y, bueno, creo, tengo entendido que este mes viene Edith González. No sé si se vaya a hacer. Vamos a estar todos muy atentos. Y a ver qué dice. No, creo que no sé Edith González. Es una actriz, pero no es ella. Claro. No, pero es una muy buena actriz. No, pero no va a venir ella a la vez. Ah, no, es un mes. Ah, ok, yo ya me estaba apuntando ahí. No, yo creo que me interesa las lecturas. Bueno, tenemos una reflexión. Tú entrevistaste el lunes de esta semana a Aureliano Ortega, filósofo, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Hay que decir que esta entrevista se hizo antes de la intervención que ayer tuvimos con Manuel Vidaurri, secretario general de la Universidad. Porque en alguna parte Aureliano habla todavía de un cierto silencio oficial. Es a explicarle a nuestro público nada más que esto ocurre porque la entrevista se realizó un día antes. A petición del departamento, que es donde se organiza la cátedra José Revueltas. Entonces, les importaban como dos temas, el de censurar a Revueltas y el incidente, que también lo califican como censura de este incidente con Arturo Barba. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Vamos, te invitamos también a escuchar esta entrevista con Aureliano Ortega que hizo Kenia Velázquez. Sí, gracias.